Hoy os voy a enseñar a hacer la flor del agua Trazamos una circunferencia Y concentra en cualquier punto de la circunferencia y con el mismo radio No lo mováis, no mováis el compás para que sea exactamente el mismo radio Vais trazando arcos que corten a la circunferencia Y van a pasar por el centro Pincháis en el siguiente Y el último ¿Veis que todos pasan por el centro? Y todos coinciden ahí ¿Lo veis? Bien Pues ahora lo que nos falta es hacer otro pétalo aquí Pero tengo que buscar el centro Y el centro lo voy a buscar alargando esos arcos Y donde se corten será el centro de este pétalo que me queda aquí ¿Lo veis? Tengo que hacer lo mismo en cada pétalo Alargo Alargo Pincho ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Podéis dividir Así Porque es que así era como era Voy a ir Un salt Un salt Dos 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 Y ahora solo tienes que pasarlo a rotulador y borrar bien el lápiz. Gracias.